Oigan, pues familiares, cambiando de tema, familiares y amigos de Ricardo Rocha, lo están despidiendo hoy con una misa privada, y en estos momentos nos enlazamos con nuestro compañero Marco Mejía, que está precisamente desde la funeraria. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Hola, compañeros en el estudio. Me encuentro justamente en una funeraria al sur de la Ciudad de México, en donde se está llevando a cabo el funeral del periodista Ricardo Rocha. Me encuentro con su hijo Jorge. Muchísimas gracias primero por esta conversación, y te enviamos nuestro pésame a nombre de toda nuestra familia en Sale el Sol. Un gran periodista, pero sobre todo un gran ser humano tu padre. Sin duda, muchas gracias por el abrazo. Lo recibo con mucho afecto a nombre de toda la familia. Pues mi padre, un gran ser humano, creo que gana la batalla de la trascendencia. Deja una escuela en materia periodística, de la vieja guardia, muy disciplinado, un hombre que tenía muchas convicciones, mucho amor a su trabajo. Sin duda, algo que nos comentabas hace unos minutos era el ánimo de tu papá, acerca de un viaje que él tenía muchas ganas de hacer. No sé si nos puedas compartir un poco de ello al público. Sí, todavía estuvimos intercambiando mensajes de WhatsApp el sábado, en donde él me mandó algunas propuestas, algunas fotos de casas para rentar, porque él quería rentar una casa muy amplia para que cupiéramos todos sus hijos y sus nietos. Y también me mandó la imagen de una van, una camioneta grande para que cupiéramos todos. Él quería hacer este viaje muy familiar y sí tenía estas ganas de acercarse aún más con nosotros. Y creo que lo vamos a recordar por eso, este gran ser humano, muy afectuoso. Ahora que se me acercan personas, incluso algunas que no conozco, porque yo sé todo lo que en su momento ayudó a muchos artistas. Pero ahora se me acercan personas que me dicen, oye, yo trabajé hace muchos años con tu papá, fue mi mejor jefe, era muy cálido, me ayudó en asuntos personales, me ayudó con la cuenta de algún hospital. Un hombre muy desprendido, muy amable. Te acercabas a él y te encontrabas a una gran persona. Sin duda, algo que platicábamos también era esta constante amistad con José José y con Julio César Chávez, también dos personas muy importantes a quienes apoyó en momentos complicados de la vida. Así es. Primero apoyó a José José, porque mi papá no solo era de esos, pues, que nada más tenían esas relaciones muy superfluas, ¿no? Era un hombre muy profundo. Entonces, si iba a un concierto de un artista y ese artista se le acercaba y después lo llevaba en algún programa ahí para su música, entonces ya se formaba rápidamente una afinidad. Y en el caso de José José, con las entrevistas que le hizo, hubo mucha química y empezaron a llevarse muy bien. Y entiendo que en algún momento dado lo encontró en un estado, pues, difícil a José José a propósito de un nuevo disco. Y dijo, yo no lo puedo ver así, es mi amigo. Y habló con él y entiendo que fueron juntos para internarlo en un centro de rehabilitación que en su momento me contó mi papá que era muy difícil hacerlo en México porque, pues, a José José lo idolatraban. Entonces, acababa convenciendo a los del centro en México de cantar con ellos y podía recaer en lo mismo. Entonces, se lo llevaron a Estados Unidos, en donde no lo conocieran. Sí. Compañeros, no sé si están alguna pregunta en el foro, algún comentario. Sí, a mí me gustaría, Marco, preguntarle que nos hablara un poco, porque sabemos cómo era Ricardo Rocha a nivel profesional, pero cómo era como papá, cómo era como abuelo, cómo era en su núcleo familiar. Claro. Pregunta, Joana Vega Viestro. Nosotros conocemos a tu papá en la parte de periodista, de profesionista, pero cómo era ese Ricardo como padre, como abuelo. Un gran padre, un padre exigente, un padre que también nos dio parámetros de libertad para escoger a cada uno de sus hijos lo que quisiera hacer con su vida en términos profesionales. Entonces, responsable, pagó nuestras universidades, un hombre al que te le podías acercar, pero también con argumentos. Era un tanto difícil llegar sin algo inteligente que decir, porque si no te iba a batear rápido. Y también era un hombre ocupado, tenía unas agendas ya siempre preestablecidas. Entonces, había que encontrar siempre espacios para poder hablar de la parte afectiva. Los domingos eran muy buenos, porque ahí podíamos ver algún partido de fútbol. Era un gran ser humano en ese sentido, muy comprometido también con el deporte en México y en el mundo. Y sí, le gustaba mucho el Barcelona. Gran aficionado, conocedor de los deportes. En su momento entiendo que lo primero que hizo, porque me lo presumió como reportero, fue en el ámbito deportivo. Entonces, bueno, pero excepcional. Todavía las últimas charlas que tuvimos, me estaba contando sobre Messi, que a lo mejor regresaba al Barcelona. Y le dije, padre, si regresas al Barcelona, yo te llevo, yo te lo disparo. Vamos a ver a Messi al Barcelona. Entonces, sí, sí, era un gran padre. Oye, Marco, me gustaría decirle al señor Rocha que dice que su papá era de la vieja escuela, pero aparte era un renovador de esto porque fue el primero que puso una agencia, saliéndose de los cartabones de las empresas grandes, puso su agencia de información. Después era un gran entrevistador. Era el primero que transmitió toda la noche de manera continua. El primero que metió sexo, el primero que hizo el crossover de la política al entretenimiento, el entretenimiento a la política, era un peso completo en cuanto a periodismo. Por favor, dile. Así es, me comenta Gustavo Adolfo Infante que tu papá era un peso completo en el periodismo, que revolucionó mucho la televisión, fue el primero en tener contenidos nocturnos. ¿Qué piensas de esto que realmente tu papá hizo muchísimo por su labor periodística? Pues abrió brecha cuando la televisión sí estaba muy cerrada, cuando el sistema era absolutamente vertical. Le tocó, seguramente nuestro estimado Gustavo Adolfo sabe, que le tocó navegar contra corriente también dentro de Televisa. Y si bien estaba la figura de Jacobo en la parte noticiosa, pues también mi papá fue creciendo y le significó, pues de alguna manera, un contrapeso al propio Jacobo. Y mi papá tenía esa virtud de ganarse la confianza también de los jefes. Fue un hombre que yo diría bendecido y hasta protegido por el tigre Emilio Azcárraga, que le dio también esta oportunidad de llevar a escritores de otras tendencias a la televisión, con estos programas en vivo para gente grande. Entonces, siempre tuvo mi papá esta visión de inclusión. Yo diría no solo en la parte social, sino en la parte artística y política. Sin duda. Compañeros, si tienen algo... Hay una última pregunta. Ricardo Rocha trabajó todavía hasta los últimos días. ¿Se encontraba mal de salud? ¿O cómo lo vio él los últimos días a don Ricardo Rocha? Nos pregunta Ana María Alvarados, ¿cómo viste a tu papá en estos últimos días? ¿Y qué percances de salud fueron los que comenzó a tener? Pues ya sí estaba enfermo. Lo vi muy flaco. Yo sí me preocupé. Porque anduvo hospitalizado aproximadamente hace 10, 12 días. Y estuvo hospitalizado por unos 5 días. Estaba muy flaco. Tenía una acumulación de cosas. Entre ya no le funcionaba bien el riñón, el hígado. Y me estaba comentando él mismo que los doctores le dijeron, mira, necesitas descansar. La semana pasada que lo vi me presumió. Me dijo, tengo, ve, esta es una farmacia. Me dieron como 35 medicamentos. Y andaba apuntando a qué hora le tocaba a cuál. Un hombre muy disciplinado hasta en eso. Y sí, yo lo vi muy flaco. Y yo sí estaba preocupado. Y le dije, padre, tienes que descansar. Nada más que mi papá con esta vocación y este ritmo se fue a trabajar todavía a su programa de radio, en Radio Fórmula, que inicia a 5 y media de la mañana. Él no se entendía a sí mismo sin trabajar. Pues te agradecemos mucho este enlace. Y sin duda, pues siempre nos vamos a quedar con estas grandes entrevistas de tu padre, bastante memorables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Seguiremos pendientes aquí. A ustedes. Un abrazo fuerte y respetuoso. Gracias. Exactamente. Descansen en paz el gran Ricardo Rocha.